Oh Hace más de 35.000 años en un planeta distante la búsqueda de la felicidad se convirtió en una lucha interminable que devastó varias veces todo el sistema se hizo necesario encontrar a dos embajadores capaces de brindar alegría y emociones a todo el mundo durante siglos esta búsqueda no produjo resultados dejando a todos sin esperanzas y en el abandono pero de un remoto rincón del universo llegaron señales de que todo estaba por mejorar rey vallenato 2009 Sergio Luis Rodríguez ha sido seleccionado el caballero doble geramil latino Peter Manjarres ha sido seleccionado el rey vallenato no Me sobran las ganas y la vida para darle Y voy a regalarles Y voy a regalarles Lo más lindo del valle Por eso Agua Azul Acepten este regalo de su alcalde Un canto vallenato Hay con alma sabanera Porque como todo ya no me emociono Cuando escucho un porro Me pongo sabroso Cuando me enamoro Solo quiero que tú sepas que te amo Porque tú eres todo Te quitaré un beso De tu dulce labio Y poco a poco Con el tiempo que tú quieras Vas a amarme Llenaré tu corazón Con mil detalles Quiero entregarte El amor de mi sabana Y dedicarte Y dedicarte Y dedicarte Y dedicarte Y dedicarte Y dedicarte Tengo que serles muy honestos La música vallenato Con mi compadre Mi compadre Alex Y la señora Mari Y quiero invitarlo Venga, venga maestro Venga Él dijo Yo le canto esa canción Un aplauso para este orgullo De Agua Azul Un aplauso bien fuerte Y regalarle 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 Esta canción de tu tierra A ver todos Vamos Y dice En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar ¿Cómo dice? Si hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Peter En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar ¿Qué le sabe? Si hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Hay que perder Hay que perder Si así es la vida La que nos marque el camino Quedaremos recorrer Para mal o para el bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando Que mi deseo es vencer ¿Viste? Vamos a hacer una cosa En compensación A ese afecto A ese cariño Que le tienen los aguazuleños A usted Y a esa música tan hermosa Vamos a dividirnos Los de aquí cantan conmigo Y los de aquí cantan con usted Vamos a ver quién gana Los aguazuleños O los de Peter ¿Listo? Fuimos Fuimos A ver Vamos acá El coro maestro El coro Si esa es la vida Si esa es la vida La que nos marque el camino Si esa es la vida La que nos marque el camino A mi me tocó esta pena ¿Y qué vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado ¡Ay! ¿Cómo lo ve? Si así es la vida ¡Ay! ¡Ay! Para mí Para mí A mí me tocó esta pena ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder ¡Arriba! ¡Ah! Para terminar Para terminar Para terminar Hoy me decía Peter Que le gusta Mucho esta canción Así que amigos aguazuleños Entre todos Le vamos a regalar Esta canción a Peter Para que se la lleve en el corazón Que sepa que aquí en Agua Azul Hay gente maravillosa Gracias a la administración A Renier Pachón A los concejales de Agua Azul A un gran amigo A Alex Amaya El del Camarón Rojo El mejor de la ciudad Y dice Si esa es la vida La que nos marque el camino Que debemos recorrer Para el malo, para el bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Yo quiero cantar con Peter Pero hasta el amanecer ¡Oh! 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 ¡Y todo el mundo! ¡Arriba! 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 ¡ ¡Gracias, Guazul!